Cuando pase el tiempo y te pongas vieja la mujer más linda tendrás tú que ser Cuando pase el tiempo y mi voz te apague muy calladamente yo te cantaré cuando estemos viejos dulce novia mía tu cabeza blanca tendrá en cada cana una bendición y tu mano suave como en otros tiempos temblará en mi frente y mi boca angustia cansada de besos te hablará de amor cuando estemos viejos no hará falta el cielo pues tus ojos lindos el sol y la luna para mí serán y por eso quiero dulce novia mía que en los años que en los años pasen y llegar a viejos para amarnos más cuando estemos viejos cuando estemos viejos no hará falta el cielo pues tus ojos lindos pues tus ojos lindos el sol y la luna para mí serán y por eso quiero dulce novia mía que en los años pasen y llegar a viejos para amarnos más dulce novia mía Gracias.